Hoy directamente me agarraron en la calle todo el mundo... Bueno, todo el mundo. Mucha gente te agarra y te pregunta... No, por suerte todavía no, pero bueno, podría llegar a pasar. Pero mucha gente me hace preguntas para usted, Doc, y algunas empecé a notarlas. Vio, agarro el celular, anoto, esperá, se lo voy a preguntar, y generalmente me olvido. Bueno. ¿Le puedo hacer alguna pregunta que me hicieron? Por supuesto. Esta se repite mucho. Mi perro tiene mal aliento. ¿Puede ser peligroso para la salud del perro? Sin duda, porque el mal aliento lo tenés que discernir si es proveniente de la propia boca del perro o es proveniente de otra parte del cuerpo. Si no descartamos que proviene de otra parte del cuerpo y proviene de la boca, generalmente el mal aliento puede provenir de lo que se llama odontolitiasis, que si querés, te lo digo en barrio, sarro dentario. Ah, con limpieza de... La limpieza dental es fundamental. Alguien dirá, claro, si no, no me puedo vincular con el perro. No, es peligroso para la salud del perro, porque lo que da olor son las bacterias que cultivan ahí, en ese espacio, entre la encía y el diente, que le pueden hacer caer el diente y hacer lo que se llama un viaje por la sangre y llegar al riñón y hacerle una insuficiencia renal a partir de una infección. ¿Esto es tanto para perros y gatos? El gato es menos... Más raro. Es más raro. Normalmente tiene un feísimo aliento el gato que tiene que ver con su dieta natural, pero también hacen odontolitiasis y la consecuencia es la misma. Perfecto. Por lo tanto, la limpieza dental es algo que la gente no le tiene que tener miedo porque se anestesia al animal, sino hay que tomar las precauciones previas. Entonces, si ninguno de nosotros nos dejaríamos anestesiar sin estudios previos, prequirúrgicos, de sangre y de corazón, ¿por qué lo permitimos con nuestro animal? No lo permitamos, pidamos todos los estudios que seguramente nuestro veterinario de confianza responsable nos va a hacer de sangre y de corazón para poder anestesiarlo adecuadamente con todas las seguridades. Perfecto. Otra de las preguntas que hay, vio esto que contamos siempre de castrar a los perros, gatos, machos, hembras y demás. Hay gente que dice que una vez que castra al perro después se hace pis dormido. Eso es muy raro porque en realidad es la perra. La perra. La perra. El 7% de las perras castradas... De 107. De 107 tienen lo que se llama, se lo digo en difícil... En fácil. En fácil y en fácil a la vez. Bueno, en uresis hormonopriva. ¿Y en fácil? En fácil, incontinencia urinaria por falta de hormonas. Ah, pero se soluciona dándole hormonas. Se soluciona dándole por boca. Hoy está por salir un producto argentino, por ahora es un producto holandés muy caro. Ahora va a salir un producto argentino a un precio adecuado a nuestra economía, con la misma efectividad, porque le pasa ese 7% lo que le pasa a la mujer también en un porcentaje en el momento de la menopausia. La castración en 7% de las perras obra como si fuera una menopausia, corta la hormona, que es la responsable de mantener el tono del esfínter interno de la vejiga. Entonces, se afloja de noche sobre todo. Y una pauta que tiene que hacer alerta es si mi perra se hace pis dormida, urgente al médico veterinario y decirle esto al médico veterinario. Mi perra se hizo pis dormida. Eso es una pauta que al veterinario lo va a orientar muchísimo para el diagnóstico. Se muere el dueño del perro. Inmediatamente a los pocos días muere el perro. ¿Mueren de tristeza? No, no mueren de tristeza, pero las emociones nos mantienen vivos. A ver si soy claro. Aprendí después de haber hecho una maestría en la gloriosa y maravillosa Universidad Favaloro, que somos un conjunto de mente, somos un conjunto de sistema inmunológico, sistema hormonal y ambiente. Todas esas cuatro cosas son las que juegan en cualquier ser vivo. Lamentablemente, el Código Civil Argentino dice que los animales son cosas que se mueven solos. 1860, Dalmacio Vélez Arfil, otro planeta, 150 años de diferencia. Deberíamos cambiar el Código Civil y cambiar la categoría de los animales por personas no humanas, sensibles, sintientes, sufrientes, sujetos de derecho. Con la tutela del ser humano, por supuesto. Son incapaces legales. Ningún perro o gato va a definir su destino. Siempre será el destino definido por el tutor. Igual que un chico menor o igual que una persona con cierta discapacidad mental. En ese sentido, en la pérdida del dueño, al perro lo que le da es desapareció mi vínculo. Y tengo una anécdota para contarte, Ariel. Viene una persona al consultorio y me dice, mi perro tiene apetito irregular, un diacómetro, y viene perdiendo mucho peso. Le hacemos todos los estudios y el perro daba normal. Entonces empezamos a charlar en lo que nosotros en veterinaria y en medicina llamamos anamnesis. La charla, que es muy importante. Sí, como el clínico con los humanos. Claro, muy importante es que sacas... Y de repente me dice que el padre había muerto seis meses atrás. Y entonces abondé un poquito más y le digo, ¿y cómo era la relación con el perro y tu papá? Dice, yo ahora estoy viviendo en la casa de mi papá. Era el perro del papá. Era muy estrecha la relación. Y mi papá llegaba a las seis de la tarde, se sacaba a su campera, y sacaba un alfajor de dulce de leche, del cual le daba una porción del bolsillo de la campera. De marca muy conocida. Entonces le digo, ¿vos tenés la campera? Sí, la tengo todavía, claro. Y a qué hora volvés. Seis, seis y media devuelvo del trabajo. Repitió la ceremonia y a los tres días el perro volvió a comer normalmente. ¿Cuál es la relación? Le faltaba el rito, le faltaba el ritual que había construido con su mejor vínculo. El vínculo no está más, pero el ritual persiste. Entonces, un perro cuando pierde a su dueño, pierde la referencia. No sabe si se murió o no. No está más. Y si no está más, puede ser que el perro deje de comer un día, dos o tres, o más. Si el perro era un insuficiente renal, por ejemplo, que estaba ahí compensado en función del afecto, eso desencadena. Eso desencadena. No muere de tristeza, pero la tristeza, la pérdida, desencadena desequilibrios que gobierna nuestra cabeza. Decía Pastor, no se muere quien, no se enferma. Quien quiere de lo que quiere, sino quien puede de lo que puede cuando puede. Y lo dijo en 1860, una cosa por... Un sabio. Tuve mis perras, se pusieron viejitas cataratas. Las cataratas son eso que uno le puede llegar a ver medio... A ver, blanquito, nubladito, como Paco. Sí, la primera de las cosas que hay que aprender es que la República Argentina tiene oftalmólogos diplomados por el Colegio de Oftalmólogos Veterinarios de Latinoamérica y que en la Facultad de Veterinaria también tiene un servicio de oftalmología veterinaria de primer nivel mundial. Hay una especialización. Hay una especialización. Sería bueno que el veterinario idóneo en el tema diagnostique si son cataratas, si son otro tipo de opacidad, pero si fueran cataratas... ¿Se operan o no? Sí, se operan y con 95% de éxito. Inclusive en la Argentina médicos veterinarios especializados como el doctor Pablo Sander, que para mí es uno de los mejores oftalmólogos de la Argentina, coloca lentes intraculares. Ah, es decir... Lo mismo que en los humanos. Es la misma técnica que el humano con el mismo tipo de microscopio, con una técnica muy sofisticada y no es una práctica imposible de alcanzar económicamente. A esto me refiero y cambia la calidad de vida del animal sin lugar a dudas. Bueno, impresionante. Doc, ¿vamos a los gatitos? Vamos a los gatitos. Bueno, mitos. Mitos. Hoy le propongo un juego. Le pregunto, me responde y ahí vamos en el ping-pong de mitos que escuchamos sobre los gatos. ¿Me parece bien? Dale. Los gatos se ofenden cuando los retamos. No, no se ofenden, sino que se asustan. Entonces, usted reta a un gato y el gato le quita la cara. ¿Por qué? Porque al quitar la cara evita el vínculo con lo que no le gusta. ¿Se entiende? Y de esa manera se siente más seguro. Si siguiera mirándolo, seguiría enfrentando algo que le genera disgusto. No se ofenden, sino que no quieren enfrentarse al reto. Bien, perfecto. Primer mito, chau. ¿Los gatos castrados se ponen gordos? No, los gatos castrados pierden el hábito que habitualmente... Usted tiene dos tipos de gatos. El gato de adentro, el indoor cat, el que no sale. Ahora se dice todo en inglés. Indoor cat. Y el outdoor cat o gato de afuera. En mi época todos los gatos eran de afuera y eso tiene su riesgo. Que un gato sea de afuera se puede contagiar muchas enfermedades por las peleas. Generalmente, un gato que va afuera pelea el territorio, pelea la hembra, pelea una cantidad de cosas. Titi es un personaje maravilloso. Tenga cuidado que va a tomar café y todo y té. Es capaz de hacer cualquier cosa, Titi. Yo estoy convencido, le digo a Arielle, para mí Titi está disfrazado de gato. De gato. Es una persona chiquita. Es una persona chiquita. Está en un canal de televisión donde nunca estuvo y el tipo está curioso pero no asustado. Miren lo que son las pupilas. La pupila del gato, dilatada, es una pupila negra total. Ahora no está cómodo, ¿ves? Quiere bajar. La quiere bajar. No le gustó algo. No, no, el robot. El robot. El robot de Maya. El robot de Maya lo que pasa es que tiene energías raras. ¡Vale! Bueno, volvíamos al tema de la castración. La castración no engorda, el que engorda es el gato y engorda porque le cambias los hábitos. Entonces, en vez de proponerle juguetes o formas de... Que en la propia arquitectura de la casa uno puede dejar la parte externa de una biblioteca para que el gato trepe. Hay una... En una página web, yo ahora lo voy a poner en la mía, hay un programa que de 10 ejercicios para los gatos y pueden ser aplicables perfectamente al gato castrado. Mirá cómo va. Ahí se va con la dueña, Titi, ¿eh? Ahí va con la dueña. Le gustó a Luis. Claro, porque él sabe que es el degustador. El degustador tiene para compartir. Titi mira televisión siempre, lo ve usted y él conoce. Pero sabe que Titi a hoy estaba con muchas ganas acá y la dueña me dijo no, porque siente olor a comida, a morir. Estaba allá en la cocina de atrás, enloquecido. Está yéndose a la cocina. Está yéndose a la cocina, Titi. Ahí está Titi. Lo único que falta es que diga como José de Ser seguime, cacho. Seguime, cacho. Miren, miren, mostralo porque es divino. Miren, chango, mostralo, chango. Mostralo, chango. Y ahí está. A la cámara, Luisito. A la cámara, Luis. A este. ¡No hay problema! Cuidado que Alf, su alimento preferido, no será como Alf usted degustador, ¿no? Y él prueba todo. El degustador este sigue manteniendo los ejercicios a un gato castrado y le das la alimentación adecuada, no tiene por qué engordar. Engorda porque no sellamos la boca del gato de alguna manera y no le dimos el alimento adecuado para gato castrado y no mantuvimos los ejercicios. Bien, perfecto. Doc, los gatos tienen siete vidas, ¿dónde salió eso? Eso salió de que el gato realmente, salvo cuando se enferma en serio y ahí cuando muestra, el gato no muestra signos de enfermedad inmediatamente porque es un animal, si bien doméstico, con ciertos rasgos de silvestría y un predador como el gato, un predador del anochecer, no puede mostrar debilidad hasta el final de su tiempo. Fíjese que cuando el gato muestra signos, generalmente ya es una enfermedad que ha avanzado. Entonces, eso llevó a la posibilidad de pensar, el gato tiene, mira, siempre salva, siempre zafa en función de que cuando tiene una enfermedad es porque ya es grave importante y además se apoya en el hecho de que un gato si cae de la altura, de una altura muy grande, tiene la posibilidad de darse vuelta y empezar a sesgar la caída, esto si nos hicieron un problema de física, inclusive en las facultades de ingeniería se ha estudiado, esto baja el impacto como si cayera de un primer piso y a lo mejor cayó de un séptimo piso. En mi vida profesional he tenido tres de estos casos donde cayeron de un piso 15 y se partieron un diente o se partieron un dedo y a lo mejor un animal que cae de un piso segundo se mata porque no tiene el tiempo suficiente para darse vuelta y sesgar la caída en diagonal, ¿se acuerda de los famosos vectores? Bueno, el vector, el famoso eso que era una flechita en la secundaria, este vector de la diagonal tiene menos impacto, menos fuerza que el vector de la caída vertical. Doc, dan mala suerte los gatos negados. A mí de chico me mostró gato negro, si te cruzaba un gato había que volverlo a cruzar. Yo ahora lo voy a exorcizar y le voy a decir que en la época de la Edad Media Torquemada dijo que como las brujas tenían gatos, los gatos y las lechuzas eran la aportación de la muerte y los gatos la aportación del demonio. Había una cantidad importante de gatos negros también. Después le dijo gatos negros, no, después dijo todos los gatos. Empezaron a matar gatos, mataron un millón de gatos. ¿Cuál fue la consecuencia? La muerte de más de un millón y medio o dos millones de ratas. Porque se llenaron de ratas y la pulga de las ratas transmite la peste bubónica. Fíjese que, mire cómo no será cierto que para los países de raíz católica, el gato Torquemada, Inquisición, Edad Media, los gatos negros son de mala suerte, pero los países de raíz evangélica le hace Estados Unidos el gato blanco es de mala suerte y el negro es de buena suerte. Y con respecto a las vidas del gato, que es otro esquema, usted me decía es verdad que tiene siete vidas o no, fíjese que eso también es un mito que está muy relacionado con la raíz religiosa de los países. En Estados Unidos los gatos tienen nueve vidas. ¿Será por el que somos de subdesarrollo que acá tienen siete vidas? Pero hay unas pilas que se llaman Nine Life donde en el agujerito del nueve, como si fuera el canal nueve y el agujerito del nueve, sale un gato y es Nine Life la marca de las pilas, nueve vidas en el caso de Estados Unidos. Nosotros con siete nos conformamos. Bueno, bien. Le hago una pregunta. Dígame. ¿Vio que tiene los bigotes acá? Sí. Si vemos el gatito. Ahí está. Si pierde los bigotes, se los cortan, ¿pierde el equilibrio? No. Los bigotes del gato, yo digo siempre que los gatos se parecen a los colectivos de antaño. Los colectivos de antaño, los famosos 11-14, tenían dos listones con resortes y le ponían dados y demás. ¿Para qué sirve eso? Eso no es solamente estético. El colectivero sabe que si pasan esos dados, pasa el ancho del colectivo. ¿A quién lo imitó? Al gato. Si el ancho de los bigotes, que son pelos sensibles, permite pasar al, digamos, el gato se da cuenta, no, el cuerpo, el ancho del... Si pasa ahí, el gato que no le han cortado los bigotes, el gato que mantiene los bigotes naturales, tiene el ancho de los bigotes de punta a punta como el ancho del cuerpo. Entonces, si pasan los bigotes, que son pelos sensibles, pasa el cuerpo. ¿En las rejas? Ah, bueno. Así que no le corten los bigotes porque al gato lo van a desorientar en cuanto a su posibilidad de deambulación. ¿Y por qué? ¿Es por los dibujitos animados que el gato dicen que se lleva mal con los perros o viceversa? ¿O es eso mito o realidad? Y Titi diría que es un mito porque él va a la veterinaria cuando va y se lleva maravillosamente bien con los perros. Dale. O sea, al contrario, los mira como diciendo ¿y a ustedes qué les pasa conmigo? O sea, yo no tengo nada contra ustedes, pero él está acostumbrado. Titi es la demostración inequívoca de que si vos sociabilizás adecuadamente un animal, vas a tener un animal de muy fácil convivencia. Sea perro o sea gato. Titi es originario de Santiago del Estero. Nació en un predio de Santiago del Estero al cual su dueña va todos los años. Cuando va todos los años, lo primero que hace es revolcarse en la tierra que lo vio nacer pero va hacia la medianera a saludarse nariz con nariz con su hermano con el que juega durante todo ese mes de vacaciones. Y a la hora de volver Titi se esconde porque sabe que vuelve a la vida mundana de la ciudad donde la ciudad va a tener serios digamos limitaciones con respecto a su diversión. Bueno, muy bien. Como siempre, muy claro, que si la gente quiere hacer preguntas directamente a vos, ¿qué hace? Sí, hace. Usted sabe el Instagram. Sí, ¿cuál es? Arroba DR Romero dos R juntitas OK y triple doble punto DR Romero también dos R juntitas punto com punto ar arroba DR Romero OK y el Instagram las contesta, ¿no? Ah, no. Muy bien. Es el doctor Romero. Muy bien, muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.